Vámonos con la diva, la potra, la caballota, Ibi Queen, quien nos habla en exclusiva de cómo vive su primer embarazo. ¡Ah, qué bárbara! Con casi siete meses de embarazo, Ibi Queen no le teme a los cambios y nos confiesa varios secretos que ha vivido en la espera de su primogénito. Empezando una etapa muy diferente, muy bonita. Bien diferente, porque imagínate, yo pesaba 115 libras, peso 138, es un cambio, un cambio, pero una felicidad inmensa. Y aparte de que estoy comiendo para dos y estoy comiendo extremadamente demasiado. La caballota compartió con nosotros qué es lo que más se le antoja. Comemos mucho dulce, ambos o ambas comemos mucho dulce. Ahora mismo, cuando aterrizamos, pasé por un lugar que decía que tenían cupcake, quiero cupcake, pero ya estaba cerrado. La intérprete manifestó que no le interesa saber el sexo del bebé, pues hay otras prioridades. No, solamente sabemos que Dios nos los traiga o nos las traiga con salud el 3 de diciembre, que va a ser nuestro regalo, porque en diciembre comienza la Navidad y va a ser nuestra manera de empezar nuestra Navidad. La cantante nos sorprendió, ya que al preguntarle si tiene nombre para el bebé, su respuesta fue inusual. A través de las redes sociales voy a comenzar a pedir dos listados, el de varoncito y el de hembra, para ver cuál nombre nos llama la atención. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.